Y mi bonifá es pobreza y nada más Como siempre te quise ver, siempre yo te busqué Y tú jugaste con mi amor, y tú jugaste con mi ilusión Siempre yo pienso en ti, tú no sabes cuánto sufrí ¿Por qué te fuiste mi amor de mí? ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Ahora vuelves como si nada buscas el pasado Solo buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí Ahora vuelves como si nada buscas el pasado Solo buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí Bien guaritos Dele mi compa Juan Y mi purifá A un chavo A un percentual se mantiene la milgadio online Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí Gracias por ver el video.